Y como la cosa va de Cuba hoy, uno se siente nostálgico a veces, que le coge esa nostalgia, échate para allá niño, por favor, no me vayas a romper aquí el esquema. Uno le ataca el gorrión, hoy he hecho una ensaladita de huevo, ni sabíamos para ustedes. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esta receta, pero tenemos que adaptarnos al sistema y al entorno, la he hecho con papitas arrugadas, que como ven, tiene la cascarita, y así es como se comen aquí las papas esas, esas papas son deliciosas. Luego, por supuesto, la salsita de tomate que le voy a echar por encima de esta ensaladita de huevo. Entonces, a la salsa esta de tomate, le puse el tomatito frito este de mercado, que me encanta. Ahí, por supuesto, su comino correspondiente, porque si no, no, no sabe a cuba. Y el caldito de pollo, este caldito de pollo que le puse, como dicen allá en Cuba, que este no es el de pollo, que este puesto previamente, sofreí la cebolla, para que esto no vaya a saber nada más que el caldito de a comino y a tomate, no me parece. Y esto es lo que voy a decir. Si te creo, te voy a fijar en todos los borotos de este que he armado aquí, el puré de tomate este que me ha dejado aquí en la cocina, ha hecho un asco, pero esta es mi comidita, mi comidita de hoy. Piquísima, tú estás piquísima. Especial, me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Cuéntame tú, ¿qué sueles cocinar cuando te entras ceborrón cubano? Ay, mi vida, yo no tenía ganas de comerse un arroz con gris, un arroz con pollo, a la chorrera, a lo que sea. Ay, mi vida, yo no tenía ganas de comer. Ay, mi vida, yo no tenía ganas de comer. Ay, mi vida, yo no tenía ganas de comer. Ay, mi vida, yo no tenía ganas de comer.